Bueno, a ver, a ver, hola, bueno, bienvenidos a Pakistán a todos vosotros, vamos a hacer un pequeño briefing logístico, dos minutos, porque somos muchos y necesitamos estar ordenados y tener todas las mismas instrucciones para que esto funcione, ¿vale? Hoy cada Eru va a trabajar de manera independiente, ¿de acuerdo? Esta tarde, mañana será otro día, ya veremos, pero hoy lo que vamos a hacer es, primero, vuestros jefes de equipo y vuestros referentes os darán unas instrucciones de juego para esta tarde de simulación y os van a marcar unas zonas donde vais a instalar una serie de tiendas de campaña, ¿vale? Las tiendas de campaña, por favor, se montan solo donde se indica, luego os lo indicará cada referente de vuestro grupo y Pachi y Canelo estarán para echar una mano con lo que necesitáis, pero solo se monta en esa zona. Salud va a montar cinco tiendas, Pieses va a montar dos tiendas y saneamiento masivo va a montar otras dos tiendas, ¿de acuerdo? Este ejercicio en principio es hasta las ocho y media que bajaremos a cenar, después recordad que tendremos la clase de Rimun de experiencias de misión media hora y según como llevemos la marcha del ejercicio esta tarde, después de la sesión de Rimun nos tocará volver aquí a seguir trabajando o no. Tenemos luego otra serie de tiendas, otras ocho tiendas que nos están esperando para ser montadas antes de que nos vayamos todos esta noche a la cama y en función de como evolucionemos nos tocará hacerlo antes o como yo creo después de la charla de Rimun, ¿vale? Entonces Castillo, hoy el Texas es esto, ¿no? Para que le queden claro, gracias. ¿Vale? Entonces ahora nos separaremos por cada grupo y cada grupo nos darán nuestras instrucciones, cada héroe esta tarde trabaja por separado, no vamos a interactuar entre nosotros, montamos donde se nos ha dicho y la parte común ya os diremos si lo hacemos antes y vemos que el ejercicio va bien y si no, todos después de la clase de Rimun nos volveremos a ver en esta misma jornada, ¿vale? Vale, bien más. ¡A la buena experiencia de Rimun! Gracias. 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 Bueno, la Unidad de Emergencias es un equipo, el cual es un equipo, el cual trabaja de manera diaria para prepararse para responder a las emergencias. Es el principal trabajo, aparte, por supuesto, de la gestión de las diferentes operaciones y seguimiento de ellas, pero el principal, el grueso del trabajo en el día a día es prepararnos para responder y prepararnos desde varios ámbitos, ¿no? Desde la formación de personas, de los diferentes equipos, desde los materiales que se van a utilizar en los diferentes perfiles, así como, bueno, pues también prepararnos en lo económico, ¿no? El tratar de tener una solidez y liquidez para poder responder y no estar esperando al seguimiento que puedan tener los diferentes desastres, sino trabajarlo todo ello con donantes, público, privado, con anticipación, ¿no? Y estar listos en el momento que suceda un desastre. Para ello, dentro de la Unidad de Emergencias, existen una herramienta que son las ERUS, las Unidades de Respuesta en Emergencia, que tienen diferentes perfiles. Tienen hasta, en este caso, Curroja Española, es un programa global de la Federación Internacional de la Curroja. Y en el caso de Curroja Española, pues bueno, tenemos seis de siete perfiles, que uno de ellos es un tanto especial porque es un módulo de una de estas unidades, en las cuales formamos a gente durante todo el año, ¿no? Todos los años, tanto nuevos, gente nueva, que es de nueva incorporación, así como la gente que ya pertenece y que ha asistido a diferentes cursos, incluso que ya tienen algo de experiencia, formarles en reciclar el refresco, cosas novedosas, cosas nuevas, conceptos novedosos que se estén dando, lecciones aprendidas de las diferentes operaciones, que es importante que aprendamos de cada una de las operaciones en las que hemos participado, saquemos esas lecciones y las compartamos con todo el equipo. No únicamente el trabajo con los que han estado desplegados, sino con el resto de la gente, ¿no? Que les sirva un poco también de orientación para futuras operaciones. Todo ello al final no deja ser estar enmarcado en la formación y el conocimiento. Durante los cursos, además, compartimos experiencias con sociedades nacionales hermanas, con otras cruces rojas y medial unas rojas a las cuales invitamos a participar en nuestras formaciones, no únicamente para que ellos aprendan, sino nosotros también aprender de ellos, es importante para nosotros el conocimiento y el intercambio mutuo, que sepan ellos las capacidades que nosotros tenemos puestas a su disposición cuando ocurra algo en cualquiera de los países, e igualmente que ellos nos traigan esa experiencia de su día a día, ¿no?, de cómo es su realidad, cuáles son sus dificultades y cómo solventarlas y cómo les podemos ayudar en caso de una emergencia. O sea, el saneamiento es uno de los problemas que más resaltan, que está impactando en lo que sería el campo y donde nos encontramos. En nuestro caso... El aire de saneamiento evasivo es una de las unidades de respuesta de emergencias de Curoja Española, que se centra principalmente en dos aspectos. Por un lado, todo lo que son las infraestructuras de saneamiento y todo el control de aquellos vectores o mosquitos que nos pueden afectar en la salud y, además, todo lo que es el control y el trabajo con los hábitos de promoción de higiene que pueda tener la población afectada o a la que nosotros vamos a apoyar. Principalmente es interesante este tipo de unidad en aquellos contextos donde pueden haber problemas o enfermedades debidas que se transmiten principalmente por el agua. Para eso es muy interesante y útil este tipo de unidad. Y, principalmente, nosotros, cómo trabajamos en esta unidad es en nuestras formaciones. Principalmente lo que hacemos es trabajar muy bien, por ejemplo, la construcción de letrinas, cómo podemos controlar aquellos vectores o insectos que nos pueden afectar, que nos pueden transmitir enfermedades. A la vez, también vemos cómo podemos trabajar con aquella población afectada, con una serie de dinámicas en las que intentamos ver cómo podemos, de una forma correcta con la comunidad afectada, modificar aquellos hábitos que no son del todo seguros o saludables para su día a día y que en un desastre o en una crisis pueden ver afectadas todavía más su situación de salud. El equipo de apoyo psicosocial en emergencias es un componente de la EURU de Cuidados Básicos de Salud. Se dirige, fundamentalmente, a trabajar con aquellas heridas que no se ven y que se producen después de un desastre. Sus acciones se dirigen a incrementar la resiliencia de las personas, las comunidades o las familias que se han visto afectadas por una crisis o por un desastre. Trabajamos siempre de la mano de la sociedad nacional del país donde somos desplegados. El tipo de intervención que hacemos es variada, depende de una operación a otra, pero dentro de las actividades habituales destacaríamos desde los primeros auxilios psicológicos, establecimiento de espacios amigables para niños, dar formación a la sociedad nacional para que ellos repliquen a su vez con las personas afectadas y, bueno, incluiríamos muchas otras actividades en esta línea que vayan dirigidas a eso, al incremento de las capacidades de personas que se han visto negativamente afectadas por un desastre. Estos son los juguetes para un espacio, un centro amable para los niños que vamos a crear, en los que desarrollar a través de actividades psicosociales y del juego un espacio seguro para ellos. Entonces son los dos baúles con actividades y juguetes y estamos haciendo el checklist para saber que está todo y comprobar luego que podemos ponerlo en orden. La ERU de Cuidados Básicos de Salud es una unidad de respuesta en emergencia que se desplaza para la atención de la salud de los pacientes, de las personas, personas afectadas. Fundamentalmente tiene una capacidad de atención para 30.000 beneficiarios dentro de las comunidades locales y está compuesta por personal expatriado y personal local de la Cruz Roja o Media Luna Roja local en el país afectado. La atención sanitaria que se da es una atención básica de cuidados de atención primaria de salud donde existe capacidad quirúrgica de cirugía menor, atención de pacientes adultos, pacientes pediátricos y atención a la salud materno infantil. También cuenta con una capacidad de observación de hasta 20 camas desde donde los pacientes que lo precisen pueden ser referidos a los hospitales de referencia en la zona. Dentro de las diferentes unidades para nosotros es importante el trabajo diario, el constante, el hacerlo sostenible, el tener contacto con toda la gente y que no sean simplemente una lista de personas en las cuales las contactamos únicamente cuando ocurre algo. Y eso es parte de estas actividades que realizamos, tanto para los nuevos como para los más veteranos que ya han sido formados o los que ya incluso hayan podido tener alguna experiencia en terreno. De intercambio mutuo con todos. Para nosotros es fundamental el crear equipo, el hacer equipo en que la gente trabaje en equipo, la gente colabore. Al final las carencias que puedan tener cada uno de ellos están cubiertas y respaldadas por el resto del equipo. Por lo tanto, es una de las áreas que mayor hincapié hacemos a lo largo de la formación. Es ese trabajo en equipo, ese intercambio de conocimiento y ese conocimiento de otros. En lo cual nosotros nos solemos centrar en lo que son las formaciones que realizamos de estos equipos de emergencia. Los cuales hay diferentes perfiles. Están los cuidados básicos en salud, el saneamiento masivo, la logística, las telecomunicaciones, psicosocial, que es el módulo de cuidado, es un módulo que va incrustado en salud. Desde las distribuciones, cómo seleccionar beneficiarios, cómo realizar distribuciones masivas, así como por supuesto el agua y saneamiento. La unidad que capta, trata, potabiliza agua y la distribuye a todos los beneficiarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!